El gobierno sandinista a través de la Policía Nacional realizó la entrega de 230 mochilas escolares a hijos e hijas de oficiales activos y héroes caídos en cumplimiento del deber. Es una gran ayuda, un gran apoyo, un cuaderno más que le llegue a su hogar, a su niño, es ese cuaderno que tal vez el niño lo va a necesitar, hay varios niños que aún no lo tienen, pero también es algo que nosotros valoramos como policía. Es una ayuda que nos da nuestro gobierno, apoyo, ya se sabe que es una, para ellos, ellos se sienten bien alegres al tener este obsequio que los manda nuestro presidente. En la entrega se hicieron presentes los hijos e hijas de los oficiales, quienes se mostraron felices al recibir sus mochilas. Me siento alegre por este regalo que nos han dado el comandante y la policía. Me siento bien, contento con ella y siempre voy a clases con ella y voy a estar muy feliz con ella. Desde Granada, informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Gracias!